Se dice que hubo una vez un rey que dijo a los sabios de la corte, estoy fabricando un precioso anillo. He conseguido uno de los mejores diamantes que existen en el mundo entero. Quiero guardar oculto dentro del anillo algún mensaje que pueda ayudarme en momentos de desesperación total y que ayude a mis herederos y a los herederos de mis herederos para siempre. Tiene que ser un mensaje pequeño de manera que quepa debajo del diamante del anillo. Todos los que escucharon al rey eran eruditos que podrían haber escrito grandes tratados, pero elaborar un mensaje de no más de dos o tres palabras que le pudiera ayudar al rey en momentos de desesperación total era algo claramente retador. Los letrados se tomaron el tiempo para pensar. Realizaron diversas búsquedas en sus libros. Sin embargo, no podían encontrar nada que satisfaciera los deseos del rey. Por otra parte, el rey tenía un anciano sirviente que, a su vez, había servido como mayordomo de su padre. Se dice que la madre del rey falleció cuando éste era muy pequeño. El sirviente cuidó del rey y éste lo trataba como si fuese de la familia. El rey sentía un inmenso amor por el anciano, pero sobre todo le inspiraba mucho respeto, de modo que también lo consultó. Y al sirviente le dijo, mi amado rey, ¿sólo soy un humilde sirviente? No soy un sabio, ni un erudito, ni un académico, pero conozco el mensaje. Durante mi larga vida en el palacio me he encontrado con todo tipo de gente y en una ocasión me encontré con un místico. Ese místico era un invitado especial de tu padre y yo tuve el placer de estar a su servicio. La última vez que se fue, como gesto de agradecimiento me dio este mensaje. El anciano le escribió en un diminuto papel, lo dobló y se lo entregó al rey. Le expresó, no lo leas, manténlo escondido dentro del anillo. Ábrelo solo cuando todo lo demás haya fracasado, cuando no encuentres salida a la situación. Ese momento en la vida del rey no tardó en llegar. El rey no fue invadido y el rey lo perdió. Se dice que estaba huyendo a caballo para salvar su vida y que sus enemigos lo perseguían. Estaba solo y los perseguidores eran numerosos. Llegó a un lugar donde el camino se acababa. No había salida. Enfrente había un precipicio y un profundo valle. Caer ahí sería el fin. El rey no podía volver porque los enemigos les derraban el camino. Ya se encontraban tan cerca que él podía escuchar el trote de los caballos. No podía seguir hacia adelante y no había ningún otro camino. De repente el rey se acordó de las palabras del anciano. Ábrelo solo cuando todo lo demás haya fracasado, cuando no encuentres salida a la situación. Inmediatamente abrió el anillo, sacó el papel y allí encontró un pequeño mensaje extremadamente valioso que simplemente decía, Esto también pasará. Mientras leía, esto también pasará, sintió que se cernía sobre él un gran silencio. Los enemigos que le perseguían debían haberse perdido en el bosque o haberse equivocado de camino, pero lo cierto es que poco a poco dejó de escuchar el trote de los caballos. El rey se sentía profundamente agradecido del anciano y al mismo tiempo del místico desconocido. Aquellas palabras habían resultado milagrosas. El rey dobló el papel, volvió a colocarlo en el anillo, reunió a sus ejércitos y reconquistó el reino. Y el día en que entraba nuevamente victorioso en la capital, hubo una gran celebración con música y baile. Todo el mundo estaba alegre. El rey se sentía muy orgulloso de sí mismo. El anciano estaba a su lado en el carro y le dijo, Este momento también es adecuado. Vuelve a mirar el mensaje. ¿Qué quieres decir? preguntó el rey. Ahora estoy victorioso. La gente celebra mi regreso. No estoy desesperado. No me encuentro en una situación sin salida, agregó. Escucha, dijo el anciano y añadió, Este mensaje no es solo para situaciones desesperadas. También es para situaciones placenteras. No es solo para cuando estás derrotado. También es para cuando te sientes victorioso. No es solo para cuando eres el último. También es para cuando eres el primero. El rey abrió el anillo y leyó el mensaje. Esto también pasará.